Ruedas a técnicos, extremos o clásicos, todos son estrellas del ring. Buenas tardes a todos, a todos los medios, gracias por estar aquí. Y yo lo comenté, lo comenté Julio en alguna de nuestras entrevistas, que no hay que hablar nada más con la sangre caliente, sino hay que tener temple para pensar las cosas, y Ángel de Oro lo tiene más que pensado. No obstante, ayer volví a lanzar el reto, como le dije, Cuantrero, si te crees muy hombrecito, vamos firmándole de una vez. Cuantrero a la dinamita, al igual que su hermano, tiene poco tiempo en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero es de llamar la atención, esa escalada a la familia. Yo creo que también parte de esas series en el pastel, no podemos decir el punto climático, porque esperemos que haya más puntos importantes en tu carrera, fue lo sucedido en Fantástica Manía. Campeón medio del Consejo Mundial de Lucha Libre, cortando las alas de un joven que viene empujando fuerte, que había mostrado también una gran supremacía como monarca, y regresas a México con ese cinturón, te encuentras con esto, que los desafíos, el odio no termina, y llegan hasta esas últimas consecuencias. La misma pregunta que le dice el ángel de Oro para ti, todavía estamos aquí, tú dices. Bueno, buenas tardes a todos los medios, y no, yo creo que las palabras se tienen que respetar, y bueno, el señor, como dice, es de derechos, y yo estoy dispuesto a firmar cualquier contrato y a darle que es mole de olla. Pues así, de pocas palabras, al igual que toda la familia, a darle que es mole de olla. Hombre, acá dos leyendas es una función muy importante, lo sabes perfectamente, ángel de Oro lo sabes tú también, Cuatrero, por todo lo que se maneja en historia, a partir de 1999, las grandes confrontaciones, las máscaras que han caído ahí en homenaje a dos leyendas, el homenajeado, ya lo sabemos, es don Personalidad Mil Máscaras, y bueno, si no hay vuelta de hoja, pues de las palabras a los hechos, y como dice Cuatrero Dinamita, a darle que es mole de olla, ¿está bien dicho? A darle que es mole de olla, antes de Oro, tú lo dijiste muy bien, Cuatrero, soy un hombre de hechos, y a eso venimos, a demostrar por qué estamos aquí, y estas grandes oportunidades no se desaprovechan. También agradeciendo a los directivos de esta empresa, Departamento de Programación, por darnos y hacernos válida esta petición, y pues darnos la oportunidad de encabezar una magna función de ese tamaño. Ahí está, ahí está, señoras y señores, pasemos a los hechos, pedimos que nos pongan el podio, por favor, para la firma de contratos, pido también la presencia en este escenario de Juan Manuel Mar, director de programación del Consejo de Ducha Libre, del señor José Luis Feliciano, para que presenten los documentos, los siento muy seguros, los siento confiados, saben que están jugando con fuego, saben lo importante de esta confrontación, saben lo importante también que es el conservar la capucha, de que puede ser un descalado también para la carrera de algunos de ustedes, el perder la máscara, pero bueno, la lucha libre en la vida es de retos, ya no hay vuelta de hoja, Ángel de Oro, Cuatero Dinamita, don José Luis Feliciano, bienvenido, bienvenido, Juan Manuel Mar, bienvenido, y pues pasemos a los hechos, como dice Cuatero, a darle que es mole de olla, ¿cuál es el primer contrato? ¿Tú primero? ¿Pide primero el ángel de oro? ¿Especie de cábala el ángel de oro o qué es? ¿Superstición? ¿No? Lleva prisa ya, prisa. Prisa, bien. Plasmando la firma, el joven de 24 y lantes, ahí está el contrato, que lo compromete a presentarse a la confrontación de apuestas para el próximo viernes 16 de marzo, homenaje a Dos Leyendas, edición 2018. Contrato firmado, señor Cuatero Dinamita, haciendo historia también, al igual que el ángel de oro, ya no hay vuelta de hoja, Juan Manuel Mar, algo muy importante por parte del Consejo de Lucha Libre, siempre se da la oportunidad, los nuevos valores, estos hombres que vienen empujando fuerte, son sangre nueva, ya con mayor experiencia el ángel de oro dentro de las filas del Consejo, ya ni que decirle Cuatero de cómo se ha...